Las historias que a continuación vas a escuchar pusieron a prueba el límite de la resistencia y han respondido a inquietudes que de otra manera no hubiesen podido ser resueltas. Una de ellas es, ¿es el ser humano capaz de vagar por el desierto sin agua potable durante nueve días? Mauro Prosperi fue el hombre destinado a llegar hasta las últimas consecuencias de esta encrucijada. De nacionalidad italiana y policía de profesión, Prosperi también era un corredor aficionado. Luego de muchas competiciones, el aventurero italiano estaba dispuesto a poner a prueba sus capacidades en una de las competiciones más extremas del planeta, la Maratón de las Arenas, organizada en Marruecos sobre el hostil desierto del Sahara. En la edición de 1994, Mauro Prosperi se alejó de la ruta durante una tormenta de arena. La tormenta duró cerca de ocho horas. Cuando el viento se detuvo, ya había oscurecido y Prosperi se había perdido. Al amanecer, el italiano subió hasta la cima de una de las dunas. Mi corazón se derrumbó. No pude ver nada, sin rastros de camiones, sin signos de un campamento, sin nada familiar. Me di cuenta de que la situación era grave. Había bebido casi toda mi agua. Solo quedaba un dedo en la segunda botella. El maratonista continuó moviéndose hasta que vio con la vieja casa de un ermitaño. Allí se alimentó de los murciélagos que encontró. El hombre tenía media botella de agua con él, pero él la cuidaba para que le durara más de lo que fuera posible. Y tuvo que beber su propia orina durante tres días. La situación se volvía más crítica con el pasar de los días. Incluso Mauro ya estaba preparado para su muerte y había escrito una nota de despedida para su esposa. Sin embargo, el instinto de supervivencia lo hizo luchar por la última esperanza y salió de su refugio para continuar vagando por el amenazante desierto. Prosperi recordó el consejo que alguna vez recibió. Si te pierdes, sigue las nubes que veas en el horizonte por la mañana. Siguiendo este consejo de supervivencia, al octavo día sucedió un milagro. Vio un oasis a lo lejos. El viajero disfrutó del agua durante seis horas antes de continuar su camino por el desierto. Al noveno día, prosperió unas cabras y una joven pastora y supo que tenían que haber personas cerca. Este milagroso encuentro significó su salvación. La joven lo llevó a un pequeño asentamiento. Las mujeres locales alimentaban al hombre y contactaron con las autoridades que finalmente lo rescataron. Mauro Prosperi afirmó tiempo después que esos días en el desierto fueron los más valiosos de su vida. Cuando alguien piense que está pasando una dura experiencia en su vida, no tiene más que echar un vistazo a la historia para descubrir muchos casos de gravedad tal, que probablemente dejarán esa vivencia en algo anecdótico. Lo que sabemos de la vida de Aya Blackjack es un buen ejemplo. De sus tres hijos, solo uno llegó a la edad adulta pero dentro de un orfanato. Los otros dos murieron a temprana edad. Su marido la abandonó debido a este trágico desenlace y Ada terminó viviendo en indigencia durante algún tiempo hasta que la oportunidad de su vida llegó. Una expedición a la isla Grangel, al norte de Siberia en agosto de 1921. Lo que jamás imaginó es que terminaría pasando dos años en una isla abandonada del Ártico, completamente sola. Un mes después, el grupo fue trasladado a una isla al norte de Siberia. Los hombres cazaban y atendían los instrumentos meteorológicos mientras ella cocinaba y cosía, a la vez que reparaba sus ropas y raquetas de nieve. Pero las condiciones en la isla pronto se pusieron difíciles y, como si las cosas no pudieran ponerse peor, el barco de reabastecimiento no pudo cruzar el hielo. Después de agotar las raciones de comida, fueron incapaces de cazar lo suficiente para sobrevivir. La situación se volvió más dramática y el 28 de enero de 1923, tres de los hombres decidieron intentar llegar a Siberia en busca de ayuda. Para ello tenían que cruzar el mar de Chubchik a pie. Sobre una superficie congelada. Era un intento casi suicida. Y, en efecto, nunca más se volvió a saber de ellos. Uno de los exploradores que estaba enfermo de escorbuto, se había quedado bajo el cuidado de Ada con la que descargó toda su ira. Finalmente murió el 23 de junio, y Ada ni siquiera tenía las fuerzas para enterrarlo. Ada Blachak quedó totalmente sola con la única compañía de una gata. Ambas debían enfrentarse a la muerte que las tendría muy de cerca. La mujer solo tenía conocimiento en cocina y costura, así que tuvo que aprender a sobrevivir en un ambiente donde tenía todas las de perder. Aprendió a vivir en condiciones de temperatura extrema hasta su rescate. Para que los osos polares no pudieran entrar a la vivienda, Ada bloqueó las puertas con unas cajas. Vivía en una despensa. La joven ponía trampas en las que caían zorros y además cazaba pájaros. En su obligado cautiverio en el Ártico, llevó un diario y aprendió a tomar fotografías. Dos años después, el 19 de agosto de 1923, el milagro se hizo realidad, y una expedición llevada a cabo por un amigo de los exploradores dio con su refugio, Harold Noyes, que recogió a la mujer y a la gata superviviente. Ada Blackjack murió a sus 85 años en un asilo estatal en Palmer, Alaska, y fue enterrada en ese mismo lugar. A pesar de que su historia se hizo conocida por todo el mundo, ella se alejó de los focos mediáticos. No exigió dinero a aquellos que se lucraban con su experiencia, y finalmente murió el 29 de mayo de 1983. El océano puede ser hermoso y majestuoso, pero los que están familiarizados con él tienen claro que su imponencia va más hallado el estético, y puede convertirse en una trampa mortal para cualquier ser humano que se atreva a surcar sus aguas. Hace tiempo, un hombre llamado Pyong Lang Tuvo la desdicha de poner a prueba la inclemencia del mar abierto con todas sus consecuencias, y contra todo pronóstico logró superar una de las mayores hazañas de la historia de la supervivencia. Pyong Lang nació en 1917 en la isla de Hainan, al sur de China. Con sus 25 años y en plena Segunda Guerra Mundial, decide trabajar como marinero a destajo en los fastuosos buques mercantes británicos. En 1942, navegaba a bordo del barco mercante británico Ben Lombon, desde la ciudad del Cabo hasta América del Sur. Desgraciadamente, en aquella fatídica travesía, su barco fue atacado por un submarino alemán. Los alemanes lanzaron un torpedo que hundió la gran embarcación en dos minutos. 56 hombres murieron, 24 británicos y 22 chinos. Solo uno sobrevivió. Pyong tuvo la suerte de encontrar un chaleco salvavidas al momento del impacto. Dado que él no era muy buen nadador, el chaleco le permitió escapar del naufragio. Los nazis vieron a Ling y lo ignoraron, abandonándolo a morir ahogado. Luego de aproximadamente dos horas flotando, encontró una balsa llena de suministros para varias semanas. En ese momento, no se imaginó que esa pequeña embarcación sería su casa por 133 días. En la balsa había un suministro de agua fresca para unos dos días, así como comida enlatada, leche condensada y chocolate. El hombre intentaba nadar atado de la balsa con un delgado cable a fin de evitar la atrofia muscular. Eso sí, no podía hacerlo muy a menudo porque atraía a los depredadores del agua. Pyong Lan recogía el agua de la lluvia del techo de tela y además pescaba. Desmontando una linterna, con los resortes atados a un desgastado cable, se las ingenió para crear su propia caña de pescar. Utilizó los restos de un jamón enlatado como cebo y así pudo atrapar uno que otro pez. Una vez atrapó una gaviota con una trampa que había hecho con una lata, algas y pescado seco, y luego usando la gaviota como cebo, atrapó un tiburón y lo arrastró hasta arriba de la balsa. El marinero luchó contra el depredador marino con la ayuda de un cuchillo improvisado que había hecho con un clavo. Cabe destacar que dos barcos habían visto la balsa, pero ninguna ayuda al hombre. Finalmente, la balsa se acercó a la costa brasileña. El marinero fue llevado al hospital. Al final resultó que Pian Lin había salido prácticamente ileso, tenía quemaduras de sol en la piel y había perdido solo 9 kilos. Una increíble historia de supervivencia que ha inspirado cientos de manuales de resistencia del ejército norteamericano y británico. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación, a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Si deseas apoyar este espacio de manera personal, puedes unirte a miembros y disfrutar de manera exclusiva del contenido que no se ha monetizado por la plataforma. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!